Aquí Cristian otra vez reportando otro bicho raro, señoras y señores. Un tipo de escarabajo jamás conocido por mí. Tiene en su parte frontal, tiene pelo en su trompita. Lo pueden observar. Otro bicho raro. Es un escarabajo, no sé el tipo de nombre. Como pueden ver, está vivo. Camina. Ahí está dando. Así que con ustedes otra vez el científico Cristian de Gracia buscando el quehacer de la naturaleza. Otro bicho raro encontramos en esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!